Un aplauso para Paola, para Cris Príncipe, por favor hermano, Francisco Chávez y Jonathan de Finosa. Los quiero invitar aquí al escenario. Disculpen por la pastrulada que vamos a hacer, pero yo quiero invitarlos y quiero cantar esta canción con ellos también. ¿Dónde están los chicos, por favor? Nuevamente los aplausos para Cris, que es aquí, por favor hermano. Los invito a que puedan apoyar estos talentos que el día de hoy están conmigo, que los puedan seguir en las redes sociales. Parte 2. Cris, por favor. Ahí está, tómanos en la foto. Francisco, ¿dónde está Francisco? En el baño, ahí está. Francisco, ahí está. ¿Por qué vamos a cantar esta canción? Y yo quiero que para esta canción todo el mundo se ponga de pie. A ver, todo el mundo paradito en su asiento. Vamos a hacer una fiesta. El que no se para no se ha bañado. Venga, como ahí se hace una pastrulada, porque vamos a estar en el personaje, ¿no? Ahí está. Todo el mundo en el personaje, chicos. Con esta canción nos despedimos. Gracias, Dalayo. Fuertelos aplausos para ustedes que se escuchan, por favor. Mi nombre es Charlie Cervantes. Cervantes y su soy Federico Moura. ¿Por qué esta noche, Dalayo? Somos tú y yo, Luna del Viejo. ¿Qué tal, cariño? Están las palmas arriba, pero todo el mundo con las palmas arriba, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no No me suelo Tanto en la música En tu cuerpo Pinto en la música Y no me traeré Cuando nadie sue No me suelo 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 Un amor Un amor No me suelo No me suelo ¿Quién me quiere chupar esa mamita? ¿Quién me quiere chupar esa mamita? Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Y le tocamos en fuera mío si nos ayuda a las cosas Todo el mundo ¿Quién me quiere chupar esa mamita? defendanto para 여러분 ¡Vamos! ¡Voy a hacer eso! ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice la radio? A ver ustedes, sonidos, me la regalamos. Imagínatelo, el programa es vivo, llego volando, escucha los montones. Al fondo es, salto en la música, esto del huevo, lo viento, como nadie suena el cuerpo, tuyo, tuyo. ¡Luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Groqueros, una bulla! Muchísimas gracias por venir, te voy a presentar a mi banda, a mi serbata. Llega el teclado, el maestro, Junior Mercedes, un aplauso para Junior. Llega el bajo, al maestro, nada más y nada menos, que a Willy. Gracias Willy, maestro, gracias por estar aquí. Como primera guitarra, sigo al gran, a mi costado acompañándome mucho tiempo, nada más y nada menos. Que Dani vas, vamos Dani, cómo vio esa guitarra, ¿eh? Llena batería, ganador del festival, claro. Nada más y nada menos, que a Max Mesa, como jugó, ¿eh? Si nada hubiera sido posible, si no hubiera tendrías compañía de los campos. Quierda de Spinosos, que le gustan más, que a todos más los que te gustan. Para Villarrobela, Amaya Bondero. Ya así con Javier, Sandra Calabaro. Y el Príncipe Pico Pares Y el Lula también Quiero servidor para todos ustedes Este huachano, enseñador Mi nombre es Charles Cervantes Y yo soy... Medellín como obra de virus A ver, baje de todo Quiero que le dejo un gran abrazo Y el abrazo de los cerros que están cantando Charlie... 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 Lula de miel ¡Luna de mi vida! ¡Luna de mi vida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!